Si sembraste cosas malas Música Heridas de amor me dejaste Edito tu traición, acabaste con mi amor Vasito de licor, mátame Estoy sufriendo mucho, esta herida me duele mal Ya basta de llorar, ya basta de sufrir Tus mentiras y traiciones, todo se acabó Ya basta de llorar, ya basta de sufrir Tus mentiras y traiciones, todo se acabó Es mi charanguito, abuistai Música He intentado muchas veces Olvidarme de tu amor Pero sin ti no sé vivir La vida no es vida sin tu amor Prefiero morirme ahora No recordarte mal Ya basta de llorar, ya basta de sufrir Tus mentiras y traiciones, todo se acabó Ya basta de llorar, ya basta de sufrir Tus mentiras y traiciones, todo se acabó Música Música персонаж Música 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 Hey, 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 sabatito, sabatito, bailalo, eso